Si, Nakama, sí, ha llegado el día, ha llegado el día en el que el youtuber especializado en criticar las infinitas teorías de Kurohige trae su propia teoría de Kurohige Pero coño, tanta teoría que hay por ahí de Kurohige, que si, no sé qué youtuber, no sé qué Nakama, que me ha dado una teoría para rincón del Nakama de Kurohige, no sé qué Tanta teoría que hay por ahí rulándolo y yo tanto criticándolo, pero yo, como buen youtuber, no tengo mi propia teoría de One Piece de Kurohige Qué vergüenza de youtuber soy, o sea, a ver, o sea, no me merezco llamarme youtuber de One Piece hasta hoy, que la traigo Coño, es que todo dios hay con teorías y yo no, pues yo no voy a ser menos, coño A ver, cabe recalcar que no es especialmente solo de Kurohige, tiene, trata varios temas y todo también un poco en relación a Kurohige y otras cosillas Pero bueno, no me voy a enrollar Nakamas porque sinceramente a mí la teoría, la verdad es que me gusta Llega un momento en el que, pues como todas mis teorías, hacen Se van ahí un poco por las ramas y luego, después de que parece que se ha ido media hora ahí por las ramas, de repente hacen Y se vuelve ahí al tema, ahí, zas Y obviamente, pues esta teoría no iba a ser menos, pero bueno, es un momento muy especial, Nakamas, traigo una teoría de Kurohige, ¿vale? O sea, la siguiente teoría mía será que Kuina está viva y la siguiente que Kaido es un dragón Y ya está, ya con eso ya puedo cerrar mi canal Bueno, Nakamas, no me enrollo más y ahora sí que sí, empecemos con la teoría de Kurohige Espero que os guste, Nakamas, allá vamos Bueno, como he dicho antes, es una teoría que abarca principalmente el famoso tema de Kurohige Pero no quiero quedarme simplemente en esto, ya que en One Piece sabemos que muchos personajes con grandísima importancia Suelen estar hilados fuertemente a otros con la misma o mayor importancia Por ejemplo, tenemos a Monkey D. Dragon, el líder del ejército revolucionario y persona más buscada del mundo Hilada al mismísimo Luffy, coño, es su padre También tenemos a otros personajes como Ace, Sanks o el propio Buggy hilados al mismísimo Rey de los Piratas Y poco a poco vamos conociendo otras personas que también están siendo ligadas Como puede ser Yuge o Caesar Clown al gran científico Vegapunk Y bueno, que a ver, que podría tirarme así un año entero buscando hiladuras, pero que no Así que no me enrollo más y vamos al grano Si hay un personaje jodidamente misterioso en One Piece, este es Kurohige Además del Gorosei, Vegapunk, Dragon, Joy Boy, Weevil, Scoopercam Eh, bueno, sí, ya, eh, sí Kurohige es un hombre del que no sabemos nada Pero realmente Oda nos ha regalado alguna pista sobre este Pero yo me voy a quedar con dos pistas principales sobre este personaje La primera es una que dijo un miembro de su misma tripulación La clásica frase de Marco el Fénix en la que decía Kurohige no tiene un cuerpo normal Esta que conste que es la típica frase usada como argumento de todas las teorías de One Piece Pero bueno, y la otra es dicha por el propio hermano de Luffy, Ace También antiguo Nakama de Teach El cual decía Kurohige ha vivido el doble de años que una persona normal Esto podemos tomárnoslo de dos formas La primera sería un poco de forma filosófica Es decir, que ha tenido tantas experiencias que ha vivido como el doble que una persona normal Pero coño, que en One Piece este tipo de frases suelen ir más allá Con lo que lo tomaremos como la segunda opción Es decir, que literalmente ha vivido el doble que una persona normal Pero, ¿cómo podemos hilar estos conceptos? Con un maravilloso comodín llamado Vegapunk Y sí, esperad, esperad, esperad No me matéis todavía, ¿vale? Escuchad un poco, anda Aquí es cuando la teoría empieza a desvariar Así que pónganse el cinturón y comencemos Sabemos, por lo recientemente dicho en el manga Que Vegapunk y Juts eran compañeros científicos Y solían trabajar codo con codo para avanzar en temas de ciencia Siempre hemos supuesto que estos dos hombres eran compañeros parejos Pero, si el que realmente es tan famoso por su inteligencia y descubrimientos es Vegapunk ¿No deberíamos pensar que tal vez el propio Vegapunk no era compañero de Juts Sino el maestro de este? Me explico Vegapunk es un hombre que siempre ha sido presentado como el mejor científico del mundo Cosa que Juts no Además, al científico siempre se le ha catalogado como un hombre que va avanzado mil años respecto a los demás Aquí podríamos deducir que por cualquier razón una Akuma no Mi o lo que sea Venga del futuro Pero eso no es algo que encaje mucho en One Piece Pero por otro lado ¿Realmente una persona normal sería capaz de ir tan sumamente avanzado respecto a los demás por muy inteligente que sea? Porque coño, estamos hablando de mil años, no de décadas Pues aquí viene mi conclusión Vegapunk es un hombre con más años de los que una persona normal podría vivir ¿Y a qué se puede deber esto? Sí, a la operación de la eterna juventud de la OPE OPE No Mi A Vegapunk en su día le hicieron la operación milagrosa sacrificando a su antiguo usuario De esta forma Vegapunk podría seguir investigando durante infinidad de años Porque un científico deja de estudiar o cuando bien se retira o cuando bien muere Pero si ninguna de estas dos opciones existen para él puede seguir estudiando durante siglos De tal forma que sigue avanzando y avanzando llegando a sacar mil años de ventaja Pero ¿A qué quiero llegar con todo esto de Vegapunk? ¿Qué relación tiene con Kurohige? Vegapunk tendría un objetivo como científico Diseñar al humano perfecto, un humano inmortal Para ello llevaría años estudiando y enseñando a su pupilo Yuge Sobre las modificaciones genéticas y la relación con las Akuma no Mi Y sí, el primer experimento que Vegapunk desarrollaría antes de estar incluso con Yuge Fue Marshall D. Teach Este humano fue ofrecido para dicha modificación genética hace dos generaciones de humanos De esta forma literalmente habría sido capaz de vivir el doble que una persona corriente Pero como todo experimento este tiene sus fallos Y en el caso de Kurohige se puede apreciar sobre todo en su actitud Hemos visto varias personalidades en Kurohige Desde el pirata soñador que vimos en Haya hasta el pirata sanguinario y loco que vimos en la pelea contra Ace O en el asesinato de Thatch, su Nakama Pasando por el pirata inteligente y planificador que vimos en Impel Down y Marineford Con lo que podríamos decir que el experimento Kurohige se le fue de las manos al grandísimo científico Vegapunk Creando efectivamente un superhombre capaz de ingerir más de una Akuma no Mi Pero con problemas mentales y probablemente físicos como hemos visto ya en el Yonkou Tras el fallido experimento de Kurohige, Vegapunk no se detendría Y se pondría manos a la obra para seguir experimentando Para ser capaces de crear el concepto ideal de humano perfecto Esta vez codo con codo junto con su popilo y compañero Yutz Pero, ¿qué pasó con el tiempo? Cierto, el gobierno, como bien se nos ha contado en One Piece, irían tras estos dos científicos Suponemos que por razones de interés Y Vegapunk, como buen maestro, se sacrificaría por Yutz Sería el gran científico el que se quedaría con el gobierno mundial A cambio de que Yutz tuviese la libertad y que éste pudiese cumplir con la ambición de Vegapunk Es decir, la de conseguir un humano perfecto Unos humanos perfectos que hemos visto reflejados en precisamente los hijos de Yutz En los Binesmoke Es cierto que están lejos de ser los hombres perfectos Pero sí que se acerca bastante a ello Por otro lado, Vegapunk se entregó al gobierno pero con una única condición Y esta es la de que le permitiesen seguir con sus investigaciones y con sus experimentos A pesar de trabajar para el gobierno mundial Vegapunk posiblemente siguiese con estos experimentos O por lo menos, en menor medida, dejando el trabajo gordo a Yutz Vegapunk se dedicaría a hacer algo relacionado con el cuerpo humano Pero no precisamente buscando un superhombre como antes Sino con el simple objetivo de conocer más a fondo dicho cuerpo humano Con pequeños experimentos para así poder acercarse más a cumplir su sueño Conocer lo suficiente el cuerpo humano como para crear un superhombre Estos pequeños experimentos se pueden ver reflejados en la modificación Por ejemplo, de Bartolomeu Kuma y con sus respectivos pacifistas En conclusión y haciendo así un resumen un poco rapidillo Kurohige fue la primera falla de un experimento el cual Vegapunk lleva años y años investigando De ahí que Kurohige haya vivido literalmente el doble de años Y que tenga un cuerpo extraño Todo esto debido a sus modificaciones También se nos explicaría por qué Vegapunk llevaría tantos años de ventaja Descubriríamos más adelante también que Yutz era un pupilo de Vegapunk Y que este simplemente continuaba con el sueño de su maestro Ya que el tema de los sueños también es algo muy habitual en One Piece Y no necesariamente tendría por qué ser solo para los piratas Y bueno, pues en principio ya estaría Si creéis que se os ha ocurrido algo que puede sumar a la teoría O simplemente desmentirla y mandarla a la mierda Pues no dudéis en ponerlo en los comentarios Nakamas Porque siempre pues mejorar se agradece Nakamas Así que nada más Aquí termina esta locura de teoría Espero que os haya gustado Y que no me matéis por traeros una teoría más de Kurohige Pero bueno, como nunca se ha escuchado Pues oye, pues nunca viene de más, ¿no? Escuchar estas tonterías del quinto emperador Si os ha gustado la teoría Nakamas Ya sabéis, regaladme un like y suscribíos Un saludo a Nakamas Y hasta mi próximo vídeo